Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, les habla Koftek en 2013 Y pues bueno amigos, les traigo una reta que al parecer es un fan de discípulo Ya ven que humillé a este tacuache, que pues lo humillé y varias veces Entonces también está molesto, dice que una reta para que me enseñe a ver de veras quién es La neta no sé cómo juega, dice que juega con King, la neta no sé Pero bueno, si pierdo no hay pedo, yo les estoy cumpliendo, le estoy cumpliendo la reta No hay ningún pedo si pierdo, les voy a dejar en la descripción del video para que chequen los comentarios Si quieren, no les puedo poner foto porque tengo que editar y todo ese pedo Van a ser 5 peleas y pues bueno vamos a ver qué pedo, el que gane obviamente las 3 El que gane 3 consecutivas pues obviamente gana Al menos que ya esté muy buena la partida, de que ya vayamos parejos, pues ya, ahí se va a decidir Pero bueno, vamos a ver, voy a esperar, a ver si entra el tacuachón este Pues bueno, dejo el micrófono para concentrarme mejor Así que amigos, disfruten de la putiza que me pueden dar O al menos que yo dé Sale amigos, disfruten el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mismo combo, mismo combo K.O. Round 3 Fight! K.O. 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 K.O.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!